Sí, acabo de obtener mi certificación en Bribing, SCA. Esta certificación me la ha otorgado la SCA, que es la Asociación de Cafés Especiales. Justamente estábamos conversando lo importante que es llevar la pasión que tenemos por el café a un nivel profesional y qué mejor trayendo estos dos certificados a Piura, dándole ese valor que merece este producto que es el café. Nosotros como productores de café, es importante que sigan viendo más profesionales impulsando esto. Y bueno, aquí estoy yo ahora trayendo esto y diciéndoles a muchas personas que se dedican al tema del barismo, que aman mucho el café, que busquen la manera de certificarse, que sigan aprendiendo, que sigan buscando información porque el mundo del café es muy amplio. Ahora, explíquenos un poco más en qué ha consistido esta certificación internacional y cuáles han sido los procesos para que tú lo puedas obtener. Bueno, nos piden a los baristas que queremos dar ese tipo de certificaciones, que tengamos un periodo de tiempo, ya sea de tres años a más, en este mundo del café, practicando constantemente, llevando cursos, y de esa manera poder estar aptos para dar este tipo de exámenes, que solo se da una vez al año acá en el Perú y viene una persona de otro país que está, digamos, que manda el ESCA, que el ESCA le da una licencia para poder otorgar este tipo de certificados. En este caso, justamente el laboratorio Moali, que se encuentra en Villarrica, exactamente en Pasco, trajo a un certificador ESCA de Colombia, que es Gonzalo Mancilla, uno de los mejores jueces internacionales del mundo, y bueno, él ha sido quien me ha certificado, y bueno, ¿en qué consiste? Básicamente el examen, es un examen presencial, en donde tienes que aprobar ciertos parámetros que te pide el ESCA aprobarlos, junto con un examen escrito. Si aprobamos ambos, se te da la certificación automáticamente por el ESCA. Ahora, explícanos un poco más qué es el BRIW, en qué es finalmente, digamos, la categoría o la especialidad en la cual tú has obtenido la certificación. El BRIW es la preparación de café en métodos de extracción. Justamente aquí les presento el origami, es un método de extracción japonés, y precisamente en esto es donde me he certificado. Hace un poco más de cuatro años me enamoré de los métodos de extracción, me enamoré del café, a tal punto que también tengo mi marca de café, mi Bicafé. Y bueno, en eso consiste mi certificación, en, digamos, hacer que ustedes puedan apreciar las notas que presentan los cafés. En este caso, por ejemplo, mi café tiene notas a chocolate, bayas y naranja. El café de Yanaira es un geisha de Cajamarca y tiene notas frutales y florales. Entonces ustedes se preguntarán, cuando compran este tipo de paquetes de café, y dicen, pero no siento nada, no puedo apreciar esas notas que dice el empaque de café. Precisamente yo, mediante los métodos de extracción, es donde tú vas a poder tener esa experiencia única de poder sentir esas notas que dice el empaque. Y eso es precisamente lo que hago yo, tratar de que tú puedas percibir lo que hay detrás de una taza de café, porque una taza de café esconde muchas cosas. Las manos que lo han producido, el tostador que ha hecho el arte, para que tú puedas poder percibirlo. Y por último, el barista que te está preparándolo. También es importante resaltar que tú eres, digamos, la primera barista en toda la región a obtener esta certificación internacional. Sí, en barismo soy la primera. En barismo soy la primera y que esto sea el inicio, invito a las demás personas que son amantes del café a que sigan, sigan estudiando, porque esto es solo el inicio. Estoy muy decidida a llevar otra certificación, tal vez un roasting, porque mi idea es cambiar la mentalidad del Piura, ¿no? Y que Piura avance, que Piura crezca y sobre todo sepa valorar lo que hay detrás de una taza de café y sepa darle el valor que merece al trabajo del pequeño productor. Y esa es mi labor acá en Piura y Yanaira tiene esa misma labor. Así que ya saben, si quieren una taza de café preparada por mí y por un buen café, en Yanaira Café los esperamos. Y amigos, si tú eres muy amante del café y te interesa aprender un poquito más de este mundo, te invito a en diciembre, vamos a dar acá en Yanaira Café talleres gratuitos, donde tú vas a poder aprender un poquito más de este hermoso arte del filtrado de café y por qué no aprender a latear con nosotros. Ven y ten una experiencia completa con nosotros, así que atento a nuestras redes sociales, porque ya vamos a lanzar la primera fecha de los talleres gratuitos aquí en Yanaira Café. Y si quieres saber un poquito más del mundo del café, también te invito a seguirme en mis redes sociales. Puedes seguir también mi marca personal, que es MiBiCafé, y también mi marca como Mireia Chorras, que es Mirel Maribí en Instagram. Así que por favor los invito y atentos, porque vamos a tener muchas actividades aquí en Yanaira Café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!